Hola de nuevo, ahora vamos a presentar a Tomás Gerber, es Observability Specialist for Itops de Splunk y nos va a hablar de la pista libre hacia el cloud. Así que adelante, Tomás. Muchísimas gracias, Iván, por la introducción. Buenas tardes y muchísimas gracias a estas charlas que están resultando realmente interesantes. Yo he titulado mi presentación pista libre hacia el cloud. Básicamente de lo que os quiero hablar es cómo desde Splunk os podemos ayudar a hacer una migración rápida de vuestras aplicaciones hacia la nube, entendiendo como nube no solo los proveedores de nube pública, sino cualquier entorno de containers y microservicios que pueda existir en on-prem, pero sobre todo evitando lo que denominamos el sesgo de supervivencia. Ahora entraremos en detalle y os contaré qué es lo que es, que seguro que algunos de vosotros ya lo habéis escuchado. Y sobre todo también muy importante en este tipo de viajes hacia la nube, como con Splunk también nos podemos ayudar a mantener los costes bajo control, ya que es lo que va a determinar un poco los recursos que van a estar en nuestro alcance para poder acometer este viaje. Simplemente un pequeño aviso legal de que todo lo que voy a explicar y mostraros se trata de productos reales, productos que se pueden adquirir, soluciones que existen y que tienen todo el reconocimiento del mercado. Antes de empezar a charlar y entrar en materia, pues siempre me gusta poner una frase o algo representativo de un poco en qué va a consistir la charla. El CTO de Nasdaq decía, pues hay que aprovecharse de las soluciones de nube, porque es básicamente donde a día de hoy vamos a encontrar la mayor innovación y donde todas las inversiones se están realizando y es lo que nos va a aportar las mejores ventajas competitivas para nuestra empresa. En este viaje hacia la nube nosotros os queremos ayudar. Ahora bien, sabemos y entendemos que el acabar en un escenario como en el de la derecha que tenéis aquí representado en pantalla, donde ya todas nuestras aplicaciones están basadas en microservicios o incluso en funciones sin servidor, serverless, pues bueno, puede ser un viaje relativamente complicado. Básicamente, pues porque muchas o algunas de estas aplicaciones, a no ser que seamos una empresa de nueva generación o de reciente creación, donde ya la adopción del cloud se ha hecho de forma natural, sino que estamos en una empresa que tiene una serie de herencias del pasado, nos vamos a encontrar con aplicaciones monolíticas, con silos de datos que realmente hacen complicada esa transformación hacia la nube. Y además son entornos que por naturaleza suelen estar de alguna manera expuestos a interrupciones severas del servicio o con experiencias del usuario que pueden ser relativamente pobres. Entonces, bueno, hay una serie de cosas a corregir, hay una serie de rearquitecturas a realizar, pero además cuando nos lo llevamos a la nube, luego nos enfrentamos a los desafíos que la propia nube nos expone, que son todas estas interdependencias complejas, esta fragmentación de los servicios y sus relaciones múltiples lenguajes y demás, en donde, pues bueno, se adquieren unos grados de complejidad adicionales y es necesario resolver. De hecho, cuando estamos ya en un entorno 100% cloud, como os decía, tanto en Prem como en Proveedor de Nube Pública, nos exponemos a una serie de factores de riesgo que pueden hacer que precisamente esta adopción sea lenta. Si nos basamos en información de analistas, pues por ejemplo, vemos que si, o nos dicen, que si el rendimiento de las aplicaciones, una vez las hemos trasladado a la nube, bien porque se ha hecho esa transformación o bien porque el desarrollo ya se ha realizado directamente allí, si el rendimiento no es el adecuado, nos exponemos a un riesgo de pérdida de clientes que definitivamente abandonen la marca, precisamente por este factor. Luego, además, si queremos tener ciertas capacidades de entender qué es lo que está sucediendo en la nube y estamos en un entorno de microservicios, imaginaros que tenemos, bueno, esto lo han calculado, gente que sabe muchísimo más que yo, si tenemos un entorno de más de mil contenedores, durante un año, en función de los accesos que se han podido tener, se han podido llegar a generar hasta 31.000 millones de puntos de información donde podría ser interesante acceder para encontrar las respuestas a un determinado comportamiento que nos interesase analizar, bien para corregir algún aspecto de nuestro desarrollo o para mejorar alguna funcionalidad de nuestra aplicación. Se hace francamente complicado. Además, si no disponemos de las herramientas adecuadas que nos permitan entender qué es lo que está sucediendo en estos entornos, pues cuando aparecen problemas, los desarrolladores van a tener un desafío mayor a la hora de poder analizar y resolver posibles problemas en lugar de estar dedicando su tiempo a lo que podrían ser los nuevos desarrollos o las nuevas aplicaciones que el negocio podría necesitar. Y luego, además, como estamos hablando de un entorno donde, además, muchas veces incluso la infraestructura no depende directamente de nosotros, sino que son unos recursos de los cuales hacemos uso y la complejidad que existe detrás de todos estos desarrollos que hemos hecho, cualquier peor a nivel de tiempos de respuesta, fruto de los desarrollos o de las configuraciones, nos pueden acabar llevando a una tasa de reducción de nuestras conversiones y de pérdida de capacidad de negocio de nuestra compañía. Por eso yo hoy os quiero hablar del sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia, como decía, algunos de vosotros conoceréis, es un trabajo que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos y lo realizó el grupo de investigación estadística, donde participaba este hombre que tenéis aquí en la fotografía, que es Abraham Woldt. Seguramente os sonará. Intentaban averiguar cómo podían proteger o reforzar la integridad de los aviones para que fueran más difícil derribarlos o para que no fueran derribados durante las diferentes batallas a las cuales se tenían que enfrentar. Entonces, un primer análisis por parte del Centro de Análisis Naval consistió en analizando las áreas de impacto que observaban en el fuselaje de los aviones, pues llegaron a la conclusión de que se tenía que blindar esas áreas precisamente para reforzarlos, porque eran las áreas de mayor impacto. Ahora bien, este señor se dio cuenta de que únicamente se estaban analizando los impactos de bala en los aviones que estaban regresando a la base y que, por lo tanto, las áreas que requerían reforzar el blindaje y reforzar la seguridad de esos aviones precisamente eran las áreas donde no se observaban tantos impactos de bala. Precisamente, pues por esta desviación, pues bueno, estaban enfocando mal cuáles eran las acciones que tenían que acometer precisamente para conseguir el resultado que ellos estaban buscando. Esta teoría, en realidad, se aplica en muchísimos campos y desde hace muchísimo tiempo se aplica en muchísimas áreas. A mí me hace mucha gracia esta en donde, bueno, en 1987, hace bastante, bastante tiempo, se dieron cuenta de que los gatos que caían de una altura, de más de siete plantas de altura, estaban expuestos a lesiones menos graves en sus extremidades a la hora de caer y llegaron a la conclusión de que la velocidad terminal de caída de un gato se alcanzaba en torno a las cinco o seis plantas, que era el tiempo que necesitaba el gato para asegurarse de que corregía su postura de caída y lo podía hacer de forma relajada para estar menos expuesto a ese tipo de lesiones. Bueno, no fue hasta 2008, bastantes años después y muy recientemente que se dieron cuenta de que realmente habían caído en el error del sesgo de supervivencia y solo estaban analizando las lesiones de los gatos que estaban realmente yendo al veterinario porque, por desgracia, los gatos que caían de esas alturas, de seis, siete plantas, la mayoría de ellos, pues, desgraciadamente no eran capaces de sobrevivir, de hecho, evidentemente, por el tipo de lesiones que sufrían. Entonces, bueno, es muy fácil caer en este error, que es el sesgo de la supervivencia y al final nos puede llevar a conclusiones falsas o erróneas de formas diferentes. Por lo tanto, es muy importante evitar concentrarse únicamente en la información de que disponemos y hacerse la pregunta de si estamos teniendo alguna falta de visibilidad, si nos estamos perdiendo datos antes de tomar decisiones. Por eso, volviendo a nuestra temática, volviendo al cloud. ¿Qué sucede cuando estamos en este tipo de entornos? Bueno, el entorno es complejo, estamos desplegando aplicaciones incluso sobre recursos o servidores que ni siquiera existen o no tenemos acceso a ellos, contenedores que son efímeros, que están cambiando concretamente y cosas, pues, bueno, que puede ser muy difícil entender qué es lo que ha sucedido y tener toda la información. Hablamos de que lack is the new down o que los retrasos o el ser lentos a la hora de poder saber qué es lo que está sucediendo puede acabar con llevarnos a problemáticas realmente complejas y difíciles de resolver. Y me sumo a lo que decía Antonio en su sesión de arranque del evento. Es necesario hacer evolucionar las herramientas de monitorización tradicionales hacia una solución de observabilidad donde tengamos toda la información y seamos capaces de detectar y tengamos las herramientas para investigar y resolver cualquier tipo de incógnita o casuística que esté sucediendo en nuestros entornos para hacer a nuestra empresa más competitiva y más urgente. ¿Qué sucede si no disponemos de un buen sistema de observabilidad en nuestros entornos? Ya sea, pues, bien, porque nos estamos basando en muestras o porque la información que utilizamos para extraer conclusiones es parcial, pues, en realidad, lo que vamos a estar haciendo es caer precisamente en este sesgo de supervivencia y vamos a estar pasando por alto esas anomalías y esos valores atípicos que realmente pueden ser interesantes de analizar. Cuando hablamos de observabilidad, necesitamos poder recoger métricas para identificar si tenemos un problema o no de forma rápida, en segundos, en un segundo. Necesitamos trazas que nos puedan conducir hacia dónde está el problema de forma rápida y de forma ágil. Y necesitamos todos los logs del entorno, de todas las fuentes de información, que es lo que nos va a permitir identificar de forma fehaciente cuál es la causa raíz e implementar las medidas de corrección que realmente sean necesarias para prevenirlo. Pero, bueno, recordemos que estamos hablando de múltiples fuentes de información, de cosas que suceden en tiempo real y vamos a necesitar, además, de capacidades de análisis, de machine learning, que además me puedan acompañar hacia un escenario de prevención, donde realmente seamos capaces de detectar cualquier tipo de resultado inesperado de forma rápida para corregirlo antes de que esto acabe teniendo un impacto en nuestro negocio. Este impacto puede venir, pues bueno, evidentemente, si estamos expuestos a paradas porque no tenemos un buen sistema de observabilidad, pues evidentemente los ingresos de la compañía se van a ver afectados. De la misma manera, si no tenemos una capacidad de control eficiente de los recursos que se están utilizando a la hora de desplegar nuestras aplicaciones, pues bueno, vamos a ser bastante menos competitivos. La empresa va a tener menos margen. Es importante también poder controlar eso, sobre todo si además queremos apostar fuertemente por la innovación y llevarnos nuestros entornos a la nube por las ventajas que eso nos aporta. Es necesario asegurar de que tenemos los paneles de control adecuados que nos puedan acompañar en ese viaje para hacerlo de forma adecuada. Y nuestra tripulación, nuestros desarrolladores necesitan de esas herramientas precisamente para saber que, pues bueno, la disponibilidad, el rendimiento es el adecuado y también para poder priorizar dónde realmente es necesario te dedicar el esfuerzo y concentrar los recursos para mejorar el entorno que alojan los sistemas que dan servicio a nuestros clientes. Os quería poner un ejemplo. Esto es un ejemplo real de un banco europeo que se dedica a la financiación en el mundo de la agricultura y la alimentación. Son cosas que a mí me sorprenden, que típicamente no conocemos. Porque ya sabéis cómo somos los fabricantes, trabajamos para las grandes entidades bancarias y de sector seguros, pero un banco que se dedica a la financiación en la agricultura pues es un banco muy importante también. Todos comemos cada día y nos tenemos que alimentar. Y bueno, en definitiva, estamos hablando de una de las 30 instituciones financieras más grandes del mundo. ¿Qué sucedía? Bueno, esta compañía se quería llevar sus servicios a la nube y disponían de entornos de observabilidad, tenían aplicaciones para monitorizar el rendimiento, pero bueno, además que no estaba basada en estándares abiertos y por lo tanto estaban limitados a la hora de integrarse con otras soluciones, resulta que el problema radicaba en que esa solución se basaba en un muestreo. Que además era intrusivo, era una solución cara y estaba basada en una arquitectura Batch. Vamos, que lo tenía todo, pero lo principal es que solo... ¿Sí? Ah, perdona, me ha parecido escuchar un ruido. El problema es que solo disponía de una información parcial, estaba haciendo muestreo. Por lo tanto, estaba expuesto a una serie de riesgos sin un control absoluto de lo que estaba sucediendo, lo que la acabó llevando a perder ingresos y a retrasarse en la toma de decisiones o retrasar ciertas operaciones a la hora de poder actuar sobre sus aplicaciones o sobre sus sistemas a la hora de asegurar que la calidad del servicio que se prestaba a sus usuarios era la adecuada. Bueno. Quedamos unos cinco minutos, ¿vale, Tomás? De acuerdo, muchísimas gracias, Iván. ¿Cuál fue el resultado después de aplicar nuestra solución de observabilidad? Pues, bueno, tuvo la capacidad de poder actuar en tiempo real sobre su arquitectura que a pesar de toda la complejidad que reunía gracias a nuestra solución y gracias a todos los cuadros de mando y dashboards e integraciones out of the box que disponemos y gracias también además de que estamos basados en OpenTelemetry como solución de código abierto a la hora de instrumentar los entornos de aplicación pues pudo tomar beneficio de todo esto y aprovecharse y corregir esas debilidades que tenía a la hora de irse hacia la nube. Algún ejemplo más. Cuadros de mando, out of the box de nuestra suite. Hablábamos de irnos hacia la nube y de controlar los costes. Pues, bueno, tener esta capacidad de poder saber qué me estoy gastando, en qué me lo estoy gastando y qué utilización de todos los recursos estoy haciendo de forma prácticamente inmediata simplemente poniendo en marcha la solución pues nos permite hacer un consumo muchísimo o racionalizar el gasto en la nube que es una factura pues bastante elevada. También, pues otro ejemplo, ¿no? De cuadro de mando, de cómo somos capaces de tener ciertas métricas o conocer cuál es el nivel de disponibilidad de todas esas funciones serverless que estamos desplegando en nuestro entorno. Y como os digo, todo esto como solución out of the box disponible para los clientes que deciden apostar por nosotros. Y para los desarrolladores, cómo no, su framework de trabajo desarrolladores y SREs, incluso responsables de los entornos de nube y de los entornos de microservicios, el poder ver a vista del pájaro cómo todos los diferentes servicios se relacionan entre ellos y evidentemente todo lo rojo es malo, todo flecha y bolita roja cuanto mayor peor pero con toda la información disponible de forma out of the box para poder identificar precisamente dónde están los problemas y qué es lo que tengo que corregir si es un problema con la versión del código si es un problema específico de un determinado contenedor o por dónde se mueve un poco el entorno qué es lo que está sucediendo para poder actuar y remediar cualquier tipo de problema de forma prematura. ¿Qué se requiere para tener un entorno de observabilidad? Cualquiera. Pues toda la información evidente si no sesgo de supervivencia y conclusiones erróneas tiempo real y además de forma escalable porque si tenemos muchísimas fuentes de información y no somos capaces de tratarlas en tiempo y forma vamos a volver a estar en un sesgo de supervivencia y capacidad analítica para poder analizar precisamente toda esa información de forma ágil con un sistema que me ayude y que precisamente vele porque la experiencia del usuario la calidad de las versiones que nuestros desarrolladores estén desarrollando de forma eficiente y que además podamos responder a las necesidades de negocio conforme lo vaya necesitando la compañía. ¿En qué consiste la suite de observabilidad? Bueno, no me voy a extender muchísimo esto ya os lo dejo para vosotros más adelante simplemente comentaros que vamos a estar monitorizando infraestructura en el backend vamos a estar monitorizando rendimiento de las aplicaciones en el backend pero también vamos a estar monitorizando en el frontend cuál está siendo la experiencia real de los usuarios y todo eso lo vamos a conjugar con los frameworks de trabajo para los desarrolladores para que puedan analizarse los logs en una interfaz realmente amigable y que además podamos aplicar después ciertas capacidades de remediación para incluso ser todavía más ágiles. Yo por último simplemente recomendaros uno de nuestros workshops denominado Splunk for Rookies en Observability el próximo es este próximo jueves estamos solamente a dos días de que suceda pero realmente todos los meses tenemos un evento de este tipo es un entorno de laboratorio donde tendréis un entorno para vosotros y podréis durante una mañanita tres horas dedicarlas y jugar con nuestro entorno y conocer más sobre ello. Evidentemente como siempre también tendréis a disponibilidad a toda la gente de AdSistemas para ayudaros y acompañaros en el conocimiento de Splunk y nada muchísimas gracias por vuestra participación por escucharme y gracias a AdSistemas por la oportunidad de hablar entonces sin más dilación pues Iván yo creo que es turno de entrar en el momento de preguntas y respuestas si es que hubiera alguna. Sí. Pues nada muchísimas gracias Tomás me ha gustado mucho la presentación que has hecho si quieres vamos con el turno de preguntas ¿vale? como estamos haciendo y bueno vamos a ello la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo podemos justificar el uso de Splunk por encima de digamos de una un stack de moneterización como puede ser Prometheus con Magrafana ¿no? por ejemplo ¿cuál sería ese elemento diferenciador en cuanto a la hora de un cliente darle esta iniciativa o esta solución en cuanto a la su realidad? Bueno en realidad estamos hablando de no soy un experto en Prometheus en realidad pero hasta hasta donde yo alcanzo a entender Prometheus solo te va a dar una de una o unas fuentes de información muy determinadas nosotros tenemos esta capacidad 360 de monitorizar y de entender qué es lo que está sucediendo tanto en el backend desde el punto de vista de las infraestructuras como de la aplicación como en el frontend de lo que están haciendo los usuarios en tiempo real con unos frameworks de trabajo super amigables para para los desarrolladores y con capacidad de crear los cuadros de mando que la que la organización necesita yo creo que hacemos bastante más que promicios en este caso el tema de si resulta más económico o menos económico pues ya es una cuestión particular de que cada uno evidentemente es plan que es una empresa privada las soluciones tienen un coste pero si es capaz de utilizarlo desde una empresa pequeñita que tiene 50 contenedores hasta una gran entidad que puede tener mil con mil miles de contenedores es porque realmente estamos hablando de una solución transversal que se puede adaptar a cualquier entorno y simplemente es cuestión de que entenderlo un poquito más yo os invito si queréis a después tenemos unos booths unas áreas de exposición estamos por ahí tanto yo como mi compañero Fernando para atenderos y si no como decía podéis recurrir a nuestros compañeros de AdSistemas y ellos seguramente también estarán encantados de ayudaros y facilitaros toda la información que deseéis fenomenal si me imagino que la pregunta que he formulado antes estaba orientada a la parte de la usualidad de lo que son las métricas ya sean un cross de cuernetes etc o sea esa parte de digamos de Prometheus con Grafana te da esa parte solo de la parte de métricas y de lo que es la parte de los dashboard exactamente más que nada me imagino que la pregunta iba un poco digamos a ese elemento diferenciador digamos de ese solo complemento de lo que son las métricas sino ya sabemos que a partir digamos que si queremos logs registros o queremos monitorización de rendimiento tenemos que ir a otras soluciones como puede ser un LK etc entonces como bien has comentado bueno en el caso digamos para que lo sepan comparar es decir que Slank te da todo eso es decir te da toda la parte digamos de la PM te da la parte de logs te da la parte de métricas y Prometheus y Grafana solo te da esa parte de digamos de métricas de tu estructura como tal y añadiría un punto adicional Iván que bueno ahora cuando hablabas se me me ha encendido aquí la bombilla se me ha encendido luego está toda la capacidad de Machine Learning y de Analítica una vez tú tienes cierta capacidad de análisis automática y eres capaz de poner algoritmos de Machine Learning encima de toda esta información que nosotros estamos recogiendo no solo vamos a detectar problemas y vamos a poner las herramientas para poder identificar cuál es la causa raíz de los problemas sino que también vamos a ser incluso capaces de anticiparnos a esos problemas gracias a toda esta capacidad de análisis gracias a todos estos algoritmos el poder detectar y señalizar que algo está empezando a funcionar mal o no está teniendo el comportamiento adecuado antes de que realmente represente un problema y que una herramienta que sea capaz de filtrarme tormentas de alarmas falsos positivos falsos negativos y darme exactamente ya directamente la aguja en el pajar que yo estaba buscando se convierte en una solución súper potente y además todo integrado en una única herramienta sin necesidad de empezar a montar aquí un simo de cosas que se tienen que interrelacionar porque al final lo que vamos a estar haciendo es lo que decía yo al principio añadir grados de complejidad que precisamente no me van a ayudar en el propósito que estoy buscando exactamente además se me ocurren bastantes ideas con esa detección anómala en cuanto a Machine Learning que puede ser en este caso pues que cualquier digamos nivel de log ya sea error pues tiene esa detección anómala que rápidamente el equipo de desarrollo lo va a saber interpretar y se agradece en ese sentido vamos con otra pregunta si quieres Tomás nos comentan un poco más sobre en este caso el modelo digamos de negocio digamos licencias etcétera nos puedes comentar un poquito más sobre lo que es la suite de observabilidad de Splunk pues es muy sencillo la suite de observabilidad existe existe la estándar existe la advanced si solo queremos tener frontend si queremos tener frontend y backend lo podemos conjugar un poquito como queramos precisamente porque a lo mejor hay alguna herramienta o algún aspecto que ya lo tenemos cubierto evidentemente aquí cada uno es libre de elegir y luego a la hora de licenciar pues lo que necesitamos saber es el número de el número de host o el número de funciones o el número de contenedores para bueno pues pasarlo un poco por nuestra calculadora y decir y ver cuántas licencias se necesitan de la suite para poder monitorizar el entorno vale y si quieres mira vamos con la última pregunta para no dejar digamos a nadie sin contestar adelante digamos de qué es digamos cómo de intrusivo sería instalar una APM agent de Splunk si utilizamos las ideas o la realidad de Splunk es intrusivo no en realidad no estábamos hablando siempre de menos de un 1% de consumo de CPU adicional a la hora de tener ese agente que está basado en OpenTelemetry esto es súper importante somos código abierto en este sentido incluso puedes utilizar mi agente o se pueden utilizar agentes otro tipo de agentes de otros proveedores en este sentido nosotros no no tenemos esa estrecha vinculación no tenemos ese requerimiento estricto a la hora de funcionar sino nos podemos integrar con muchísimas cosas evidentemente las capacidades de unos y de otros varían y es cuestión de analizarlo pero no es nada no es nada intrusivo se hace una auto instrumentación se hace un descubrimiento del mapa de servicios out of the box es todo bueno viene bastante ya picadito y preparado precisamente para el mundo nuevo fenomenal pues nada pues muchísimas gracias Tomás por estar aquí y contarnos toda esta parte de la realidad que es tan interesante muchas gracias a todos vosotros que vaya muy bien lo primero es y y y Gracias.